Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi duras horas Evocaré el cuento De las felices horas Cuando tú me hayas ido amor Me envolverán las sombras Y en la penumbra más De la pequeña arcoba Cuando me chivía tarde Me acariciabas todas Que buscara mis manos Que le besara mi boca Y aspira en el aire Aunque el olor de rosas Cuando tú te hayas ido amor Me envolverán las sombras Y aspira en el aire Y aspira en el aire Y en la penumbra más Y en la pequeña arcoba Y en la pequeña arcoba Cuando tú te hayas ido amor Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido amor Me envolverán las sombras Y aspira en la pequeña arcoba Gracias.